Bienvenido a la vigésimo tercera parte del curso de programación Java Intermedio. En este video aprenderás a utilizar hilos con parámetros. En esta ocasión vamos a trabajar con un tema que ya hemos visto anteriormente, que básicamente es pasar valores o datos de una clase a otra. Pero en esta ocasión lo vamos a hacer a través de hilos. Esto, si bien no es un tema el cual se debe de profundizar, si es un tema que nosotros debemos de tomar en cuenta para cuando necesitemos trabajar con parámetros y también estemos utilizando hilos. Para ello, pues vamos a hacer un programa muy simple para ejemplificar todo esto. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto y a este nuevo proyecto lo vamos a nombrar hilos con parámetros. Recuerda, quitamos esta tilde de aquí, no queremos que nos cree ningún método main. Una vez que NetBeans ha creado nuestro proyecto, creamos un paquete. A este paquete lo voy a nombrar nuevamente clases. Y posteriormente voy a crear dos clases, ¿vale? La primer clase la voy a nombrar proceso. Y a la segunda clase la voy a nombrar clase principal. Una vez que ya he creado mi proyecto y tengo las clases con las que vamos a trabajar, comencemos primero dirigiéndonos a la clase proceso. Aquí nosotros pues vamos a colocar el proceso que queremos que ejecute nuestro programa. En este caso solo vamos a trabajar con una clase, no vamos a crear más. Y con esta misma clase vamos a ejecutar distintos hilos. Recuerda que para que nosotros podamos ejecutar los hilos, es necesario implementar la clase runeable o bien heredar de la clase treat. En este caso yo voy a utilizar la herencia. Recuerda que es a gusto de cada quien. Extends treat, ¿vale? Listo. Ahora sí. Otra cosa importante habíamos quedado que para ello es necesario sobreescribir el método run. Entonces voy a poner aquí public espacio void espacio run. Abro un par de paréntesis, abro una llave y doy un enter. Y no olvidemos que al utilizar polimorfismo es necesario sobreescribir este método. Así que agregamos la palabra override. Estos son temas de programación de orientado a objetos que ya conocemos. Bien, ahora vamos a comenzar. Lo que voy a hacer a continuación es escribir un for, ¿vale? Una estructura repetitiva o un bucle muy simple. Vamos a poner aquí entero y va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque quiero que con esto empiece mi estructura repetitiva que es mi for, ¿vale? Posteriormente aquí le voy a decir que mientras i sea menor o igual a 5, pues que i se incremente de uno en uno. Y mientras esté ejecutando esta condición, le voy a decir a mi programa que con ayuda de un system.out.print, pues imprima el valor de la variable i. En este caso solo voy a colocar la letra i. Listo. Ahora, aquí otra cosa muy importante es que si nosotros vamos a la clase principal, pues ya vamos a poder crear estos hilos. Hasta aquí esto ya lo vimos en el video pasado. Bien, aquí como es la clase principal, pues voy a agregar al método main. Y posteriormente voy a crear las instancias con la clase que me quiero comunicar. En este caso es con la clase proceso. Entonces le voy a decir, bueno, proceso, espacio, el nombre del objeto. Recuerda que los objetos yo los había estado nombrando como mensajero. Pero al ser este un tema de hilos, pues le voy a poner hilo 1, va a ser igual a un objeto del tipo proceso. Vamos a poner aquí proceso. Eso, perfecto. Agregamos un par de paréntesis y punto y coma. Y posteriormente, para poder utilizar nuestro hilo, es necesario utilizar el método start. Entonces pongo el nombre del objeto, que es hilo 1.start. ¿Vale? Bien, hasta aquí todo bien. Y habíamos quedado también que si yo quiero crear un segundo proceso de esta misma clase, es decir, un segundo hilo, pues lo único que tengo que hacer es crear una segunda instancia hacia la misma clase, es decir, hacia el mismo hilo. Lo único que cambiaría sería el nombre del objeto. En este caso lo nombraré hilo 2. Y posteriormente aquí voy a poner hilo 2.start. Y listo. Con esto yo ya tengo dos hilos. Pero si yo ejecuto en este momento mi programa, lo que vamos a obtener nosotros es que dos, bueno, más bien, vamos a obtener dos series numéricas que se van a imprimir hacia abajo, desde el 0 hasta el 5. Y en efecto, eso está bien. Mira, si de hecho lo ejecutamos, como puedes darte cuenta, obtuve 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y después aquí empieza otra vez, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y en efecto, yo ejecuté dos hilos que tienen un for y ambos se ejecutaron de manera simultánea. Eso está bien. Hasta aquí nosotros ya habíamos visto esto. Pero, ¿qué pasa si yo necesito o requiero que este for, siendo este mismo proceso, es decir, con esta misma clase, si yo requiero que el hilo 1 únicamente imprima un for hasta el 5. Pero yo quiero que mi hilo 2 imprima un for hasta el 10. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, para ello tendría que enviar un parámetro, es decir, un valor desde la clase principal hacia el for. Es decir, hasta aquí. Aquí yo le tendría que indicar el parámetro. Obviamente aquí va a marcar error porque esta variable no existe. Por ejemplo, vamos a nombrar a esta variable num-entero. Aquí tendría que haber una variable que a través del hilo yo la envíe desde la clase principal. Y al llegar aquí diga, ah, ok, el hilo 1 quiere que este for se ejecute hasta el 5. Pero el hilo 2 quiere que este for se ejecute hasta el número 10. ¿Cómo solucionamos esto? Bien, lo primero que tenemos que hacer nosotros, por ejemplo, es declarar una variable de ámbito global. Esta variable de ámbito global va a ser la que va a contener el valor que estamos enviando a través de parámetros. Estos términos nosotros ya los hemos visto en este mismo curso. Por eso mismo no me voy a detener ya del todo a explicarlos. Bien, recuerda que una variable de ámbito global no la debemos de inicializar. Entonces, por eso nada más la declaro. Ahora, una vez que ya hice esto, por ejemplo, aquí voy a agregar un system.out. ¿Por qué? Porque cada vez que termine de ejecutarse un for, pues únicamente para que dé un salto de línea. Y de esa manera nosotros identifiquemos que ya se ha acabado un proceso. Recuerda que el proceso en sí, el hilo, es todo lo que está dentro del método run. Es decir, de aquí hasta acá, esto es el proceso del hilo. Todo lo demás, todo lo que esté afuera, va a ser algo que va a estar interactuando. Pero en sí, el proceso que ejecuta el hilo debe de estar dentro del método run. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy aquí a dar dos enter y vamos a crear un método. Este método lo que va a hacer es recibir el valor a través de parámetros. Para que así yo reciba un valor y una vez que lo reciba desde aquí, lo pueda guardar dentro de esta variable. Y así, cada vez que el hilo tenga, vaya, cada hilo tenga un valor diferente, bueno, va a venir aquí y va a decir, oye, el hilo 1 tiene en un int, es decir, en esta variable de aquí, tiene un 5. Entonces el for va a decir, ah, mira, tú quieres que nada más en hilo 1 llegue hasta 5. Pero cuando sea el hilo 2, a esta variable se le va a asignar otro valor. Es lo mismo, sí, pero gracias a los hilos podemos ejecutar dos procesos de manera simultánea. Y así nosotros podemos hacer que este for tenga dos comportamientos diferentes, aunque estamos usando exactamente el mismo for, la misma estructura. Pero bien, vamos a verlo bien en concreto para entender mejor, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí public void espacio y a este método lo voy a nombrar valor de la condición, ¿vale? Después abro un par de paréntesis, abro unas llaves y doy un enter. Y posteriormente aquí, pues voy a agregar un parámetro, le voy a indicar a este método que voy a recibir un valor desde parámetro. Entonces voy a poner aquí una variable de tipo entero que igual se va a llamar num-bajo. No, vamos a ponerle únicamente valor, ¿vale? Ya vamos a empezar a programar de una forma diferente. Bien, recuerda que aquí nosotros habíamos estado usando el mismo nombre para las variables que recibíamos tanto de ámbito global, así como a través de parámetros. Pero en esta ocasión, pues ya vamos a cambiarle un poquito. Le voy a decir que voy a recibir un parámetro a través de este método. Y este método, pues vaya, el espacio en memoria que estoy utilizando para recibir ese parámetro va a ser valor. Entonces le voy a poner aquí que this punto, y voy a utilizar la variable que acabamos de declarar, que es de ámbito global, que es num-int. Le voy a decir que este valor va a ser igual, es decir, se va a guardar dentro de la variable num-int. Entonces, de esta manera, cuando llegue un valor, pues se va a guardar, va a decir, ah, mira, en el hilo 1 llegó un 5, entonces guarda un 5. Va a venir aquí y decir, ah, mira, es un 5. Y por ende, aquí va a decir, mientras i sea menor o igual a 5, porque es el valor que llegó desde aquí. Y cuando sea el caso del hilo 2, supongamos que llega un 10, va a decir, mira, aquí llegó un 10. Ah, perfecto, este 10 lo guardo dentro de esta variable. ¿Cuánto vales ahora? Ah, mira, valgo 10. Va a venir aquí y va a decir, mientras i sea menor o igual a 10, pero esto es para el hilo 2. Ahora, nos vamos a dirigir a la clase principal, y lo que vamos a hacer aquí es exactamente eso, pasar los parámetros. Nosotros ya tenemos un método que nos permite recibir un valor a través de parámetros. Entonces, ya lo podemos utilizar. Vamos a usar a nuestro objeto, hilo 1, y vamos a usar el método que acabamos de crear. Hilo 1, punto, y ahora sí, aquí está, valor de la condición. Y como puedes darte cuenta, aquí está indicando que recibe un valor a través de parámetros. Entonces, aquí ya nos dice, oye, necesito un valor. Bien, le voy a decir que el hilo 1 va a mandar un 5. Y después le voy a indicar que el hilo 2, punto, y vamos a buscar el método que acabamos de crear, que es este de aquí, pues que este va a recibir un 10. Y de esta manera, nosotros ya podemos, o más bien, ya estamos enviando valores a través de parámetros a la misma clase, que se llama procesos. Y todo desde la clase principal. Pero vamos a ejecutar los métodos para ver que en efecto funcionen. Vamos a correr los archivos, y como puedes darte cuenta, bueno, aquí los revolvió. Porque en efecto, son hilos que se están ejecutando de manera simultánea. Voy a volverlos a ejecutar. Y nuevamente hace lo mismo. Vamos a intentarlo distintas veces, para ver si nos marca el espacio. Porque si te das cuenta, los dos espacios los está imprimiendo aquí. Y de hecho, este es un error. Bueno, no un error. Mira, aquí ya lo hizo de manera, vaya, como lo esperábamos, ¿no? Del 0 al 10, y del 0 al 5. Si nosotros revisamos, en hilo 1, es el valor. Únicamente estamos mandando que se imprima hasta 5. Mientras que el hilo 2, queremos que se imprima hasta el 10. En este caso, primero nos mandó a imprimir todos los valores del hilo 2. Y aquí nos imprimió todos los valores del hilo 1. Y aquí viene otra situación. Ya aprendimos a pasar a través de parámetros. Como puedes darte cuenta, únicamente es crear un método, tal y como lo habíamos estado haciendo a lo largo de este curso. Y posteriormente, enviar los parámetros. Pero ahora, aquí viene un detalle muy importante. Nosotros, como te acabas de dar cuenta, estuvimos ejecutando distintas veces para poder lograr identificar cuáles son los valores del hilo 1 y cuáles son los valores del hilo 2. Pero, ¿qué pasa si exactamente el programa me imprime esto de aquí? ¿Cómo yo sé cuáles son los valores del hilo 1 y cuáles son los valores del hilo 2? Pues para ello, vamos a utilizar un método que nos va a ayudar a identificar estos hilos. Vamos a dirigirnos dentro del system.out.print que está dentro de nuestro for, es decir, este de aquí. Y aquí lo único que vamos a hacer es concatenar lo siguiente. Vamos a utilizar la palabra reservada this para hacer referencia a esta clase. Ya sabemos utilizar la palabra reservada this. Después, vamos a utilizar .getName, es decir, obtén el nombre. Y con esto, nosotros le estamos diciendo a nuestro programa que además de imprimir el valor de la variable i dependiendo del hilo, también va a obtener el nombre de ese hilo. Entonces, vamos a regresar a nuestra clase principal y posteriormente vamos una vez más a ejecutar este programa. Y como puedes darte cuenta, en efecto, si te das, vaya, si te das cuenta realmente, aquí ya tenemos doblemente un 0. Pero ahora sí ya sabemos qué hilo es el que se está utilizando. Hilo 0 e hilo 1. Aquí tú quizás dirás, oye, ¿por qué marca treat 1 y treat 2? Bueno, eso es simple. Recuerda que cuando nosotros aprendimos a utilizar vectores, veíamos que siempre se debe de iniciar o se debe empezar a contar desde 0. Aunque nosotros aquí hayamos puesto el nombre de hilo 1, el programa al venir aquí y decir, a ver, tú quieres que obtenga el nombre, ok, yo empiezo a contar, en este caso Java empieza a contar desde el hilo 0, después hilo 1 y si tuviéramos un tercer hilo, sería el hilo 2. Pero vamos a personalizar un poquito más esto. ¿Por qué personalizar? Bien, cuando nosotros utilizamos este método para saber el nombre, si te das cuenta, únicamente nos dice treat 1. Pero, ¿qué pasa si yo no quiero que diga treat 0 y treat 1? Yo quiero que realmente diga hilo 1 e hilo 2. Para ello, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un constructor de esta clase. Vamos a dar un enter después de la variable de ámbito global de nuestra clase proceso. Y lo que vamos a hacer aquí a continuación es lo siguiente. Para crear un constructor, recuerda que es public espacio, el nombre de la clase, que es proceso. Después abrimos un par de paréntesis, abrimos unas llaves y damos un enter. Posteriormente, tenemos que hacer exactamente lo mismo que hicimos en el método de abajo, que fue pasar parámetros. Pero en este caso, si te das cuenta, aquí utilizamos una variable de tipo entero para crear ese espacio que iba a recibir el parámetro. En este caso, vamos a enviar un parámetro, pero de tipo string. Entonces, tenemos que crear aquí una variable de tipo string. Vamos a poner string espacio nombre del hilo. Bueno, en este caso solo le pongo nombre hilo. Después, voy a dar aquí un enter y lo que voy a hacer a continuación es indicarle con la palabra reservada super que voy a utilizar un parámetro, este parámetro que acabamos de crear aquí arriba, que es nombre del hilo. La palabra reservada super recuerda que ya aprendimos a utilizarla en un video anterior cuando estuvimos aprendiendo programación orientada a objetos. De todos modos, aquí te dejo una etiqueta para que des clic y vayas a ver ese video. Bien, ahora, ya que hicimos esto, ahora sí, vamos a regresar a nuestra clase principal y ya estando en la clase principal, si te das cuenta, aquí nos está marcando dos errores en nuestros objetos y esto sucede porque nos está pidiendo que enviemos un parámetro. Vamos a crear un tercer hilo. Voy a poner aquí control C y vamos a crear una tercera instancia. Control V y a este le voy a poner tres. Bien, esto nos marca un error porque nos está pidiendo que nosotros enviemos un parámetro de tipo string, es decir, el nombre del hilo. Entonces, como es un string, tenemos que ponerlo entre comillas. Aquí le voy a poner hilo uno, después, pero le voy a poner un espacio para que no se montone, ¿vale? Hilo uno, ahorita vas a ver por qué puse ese espacio. Hilo dos, vamos a poner aquí también el espacio. Y después aquí, hilo tres, ¿vale? Ahora, vamos a crear exactamente lo mismo, vamos a darle un parámetro a nuestro hilo tres. Vamos a poner aquí, hilo tres y después valor de la condición, vamos a decirle que este también corra con cinco. Y finalmente, pues vamos a arrancar o a utilizar el método start con nuestro nuevo hilo tres. Bien, hasta aquí nosotros, pues ya acabamos de crear todo nuestro programa. Pero vamos a ver que en efecto haya quedado personalizado tal y como nosotros queríamos. Entonces, vamos a dar clic derecho y correr archivo. Y como puedes darte cuenta, el espacio que yo asigné en el nombre del hilo, este de aquí, fue justamente para esto, para que aquí no se amontonara. Bien, ahora, si te das cuenta, aquí ya nos está indicando qué valor es de qué. Este cero es del hilo tres, este cero es del hilo uno y hasta acá abajo está el cero del hilo dos. Como puedes darte cuenta, nos respetó los espacios, pero sí nos está indicando qué valor es de cada hilo. Y de esta manera nosotros ya logramos pasar dos parámetros. Como puedes darte cuenta, la utilización de hilos con parámetros es realmente sencillo. Son temas que nosotros ya hemos aprendido anteriormente, pero bien, no está por demás practicarlos y ponerlos en prácticas con nuevos temas. Como siempre, el código yo te lo dejo en la descripción del video para que puedas descargarlo y practiques con él. Y bueno, por mi parte es todo, si te gustó el video no olvides compartirlo, darle me gusta y por supuesto te invito a suscribirte a mi canal, ya que eso me ayudaría a seguir creciendo bastante. Yo soy Ernesto y nos vemos en la siguiente edición. Hasta pronto.